Se conoció de la fatal noticia del suicidio de una persona en el sector de Torres del Boston, en el nororiente de la ciudad, y además de un intento de suicidio de un joven que ahora los galenos tratan de salvarle la vida en el puesto de salud del castillo. En el primero de los casos se supo que la víctima respondía al nombre de Libardo López Rosso, quien se quitó la vida al colgarse de una soga en su residencia, en hechos que ahora son materia de investigación. En el otro caso se conoce el audio de la hermana del suicidio que reclama atención para remisión al Hospital Regional del Magdalena Medio. Lo que pasa es que me pasó una casua con mi hermano, mi hermano anoche se intentó quitar la vida y se tomó unas pastillas y la ambulancia lo llevó para el puesto de salud del cerro. Y en el cerro me lo tienen, no me lo atienden ni nada, y ahora que están esperando una remisión para el Hospital Regional, está de ayer desde las 10 de la noche y es la hora y no lo quieren atender, no lo han atendido, no le han hecho lavado gástrico, no le han hecho nada. Ante estos hechos se pronunció la gerente de la empresa social del Estado, S. Barranca Bermeja, quien dijo por escrito en las noticias que el paciente se encuentra en proceso de remisión para valoración por medicina interna, ya que es el primer paso para la valoración de psiquiatra. Toda la atención inicial de urgencias, ha dicho la funcionaria, se le ha ofrecido. La madre ha permanecido con él, concluyó la señora Otero. La madre ha permanecido con él, no le han cometido.